Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, escuche usted, un oficial de policía que quiso mantenerse en el anonimato aseguró haber enviado desde hace meses a los dirigentes de la NFL el video donde Ray Rice, usted lo está viendo aquí a mis espaldas, golpea a su esposa en un elevador, mientras que estos afirman que no habían visto las imágenes hasta este momento. La prueba de esto es una grabación de voz en la que se puede escuchar un audio de 12 segundos a un número telefónico de la NFL con fecha del 9 de abril en el que una mujer expresa agradecimiento por haber recibido el video y comenta que es terrible lo que se puede apreciar. El oficial señaló que la NFL no le dio seguimiento al asunto y por lo tanto no podía confirmar si alguien vio el video, además de asegurar que compartió el video que no estaba autorizado a divulgar para que la liga lo tuviera antes de decidir el castigo de Rice, que no había recibido un castigo suficiente hasta que se hizo público este video y entonces sí tuvieron que suspenderlo de la liga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Adiós!